Son las 3 AM, yo no puedo dormir Pongo el talo, baby, claro, solo pa' fingir Campeón, pero hay la zapa y a la calle a descubrir No me pongan dos opciones, yo no sé elegir Mi mundo está negra, a veces rosa es low kitty Hasta me iré pa' salir y yo le dije, hello pretty No soy bueno ni le ando really, soy difícil Paso todo el día en la compu, a veces soy muy flaky Ya no hago nada, fuck love Ya no quiero nada, fuck love Chile por la calle, fuck love Managueras fuera, fuck love Fuck love, fuck love, fuck love Fuck love, fuck love Ya no, fuck love, ya no, fuck love Fuck love Mi mundo está negra, a veces rosa es low kitty También le pasaría, yo le dije, hello pretty No soy bueno ni le ando really, soy difícil Paso todo el día en la compu, a veces soy muy flaky Ya no hago nada, fuck love Ya no quiero nada, fuck love Chile por la calle, fuck love Managueras fuera, fuck love Fuck love, fuck love, fuck love Fuck love, fuck love La fuck love, la fuck love Fuck love Dímelo bravo 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 Gracias.